Yo soy una cosa diminuta cuando veo los cristales empapados por la lluvia No me vuelvo nada, yo soy nadie cuando tú no estás conmigo mientras viajo a las ciudades Si no estás de cuerpo aquí presente, pasan nubes por mi mente, se me quiebran los sentidos Gracias al Señor le doy por siempre que tu espíritu está fuerte, siempre va sin mi equipaje Porque yo quiero un mundo, un mundo a la manera mía Un mundo para que lo vivas, aunque me acosen legalías Cuando estamos juntos, el tiempo se desaparece Y yo renazco en ti mil veces, contigo viajo a lo profundo No cabe dudas que tú eres la vida Yo no necesito las palabras, porque para hablar contigo lo hago con el pensamiento Y es que me conoces demasiado, y sabes lo que estoy sufriendo Cuando estoy aquí tan lejos Yo no me lamento pues la suerte, que ha tocado que a mi puerta me desborda este destino Pero cuando escogo mis caminos, entre todos yo prefiero El quedarme allí contigo, porque yo quiero un mundo, un mundo a la manera mía Un mundo para que lo vivas, aunque me acosen legalías Y cuando estamos juntos, el tiempo se desaparece Y yo renazco en ti mil veces, contigo viajo a lo profundo No cabe dudas que tú eres la vida La distancia es como una herida en el alma Yo tu amor, yo tu amor no lo cambiaría Por nada Porque yo quiero un mundo, un mundo a la manera mía Y cuando estamos juntos, el tiempo se desaparece Y yo renazco en ti mil veces, contigo me hago a lo profundo No cabe dudas que tú eres la vida